Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a otra aventura del Destiny y hoy vamos a hacer una aventura ladrón de ladrones, recompensa, parece que pone que es como algo para el clan, ¿no? Como un símbolo nuevo para el clan. O sea que... vamos a darle. Nos han atacado y han huido. Hemos perdido material. No podemos trabajar sin eso. Es lo de coger esto otra vez cinco piezas. Esto es súper fácil. Estas aventuras... molan. Encima si nos dan un... ¡Eh! ¡Herramienta! ¡Manda una herramienta! No sé, muy raro. Vale, aquí, aquí vienen enemigos. Aquí, donde estoy yo. Sí, aquí. Pariza, pariza. Con cuenta, ¿no? Sí, sí. Mira, aquí hay otro. Cuatro. Nos falta uno. Vale, perfecto. Herramienta de reparación. Vale, vamos. Objetivo completado. Tenemos localizado al resto del grupo. Encuentra al hijo de los caídos. Vamos. Y hoy, familia... Vamos a probar la escopeta de estroz a todos, si queréis. Una cucharada de su propia medicina. Aún no hemos conseguido ninguna arma buena, así que hemos mejorado el poder. Si os fijáis, estamos ya en 73. Y seguimos con nuestra superarmadura superguapa. Increíble. ¿Dónde está el compañero? ¿Dónde está el compañero? Bueno, muy bien. Estoy hablando solo. Estupendamente. Estupendamente. Aquí, aquí, aquí. Estupendamente. Estupendamente. Vamos, 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 vamos. A saco. Encuentra al hijo de los caídos. Va, que vamos a desbloquear una recompensa para la hermandad. Espero para el clan recordar. Golpe. Golpe. ¿Eh? Guardian of the Last Hope. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué ha pasado? Se han ido. ¡Eh, una granada! ¡Oh, oh, 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 oh! Ese ha pillado, pero vamos, por todo. Por todo se ha pillado el colega. Toma. Sí, te creías que te iba a dejar ahí vivo. Chaval, ¡buah! Como es por este juego, como se maneja y todo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Vale, por aquí abajo. Gracias. Tenía un bicho, ¿verdad? Tú eres el alijo. Despejemos el área para el teletransporto. ¿Sí? ¿Despejamos el área? Vamos, va. Que despejamos el área. ¡Hombre, manda un arma nueva, una pistola! Ahora la estrenamos, familia. Primero una granadita al colega. ¡Pum! ¡Hasta luego! ¡Pum! Vale. A ver, un momento, que estrenamos en la pistola nueva. Pistola nueva, pum, pum, de 75 de ataque. Ahí va, vamos a investigar tú. No está mal. A ver, investigar. Estas cosas no sabemos para qué son aún, pero las investigamos. ¿Vale? Molamos yo. O sea... ¿Y aquí qué? Eso es todo. Repararé el teletransporte. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Espera. ¡Eh! Aquí tenemos una de esto. Píllala. Esto, claro. Que son... Dale, dale, dale. Lo coge, lo coge, lo coge. Polvo alcano. No alcano. Alcano. ¿Eh? Escandalizarían. ¿Podrías encontrar esa baliza? Vale, pistola nueva, familia. ¿Podríamos encontrar esa baliza? Claro, tío. Por aquí. Mira, si el robot no os lo dice. Buah, el titán. Estoy enamorado de la clase titán. Te lo digo ya. Así me gusta, que estemos enamorados de nuestras clases. Este es mi francón tirado de la clase titán. ¿Crees que ese caído tiene pinta de ladrón de balizas de teletransporte? Yo creo que tiene toda la pinta. Sí, tiene la baliza. Madre mía. Menuda paliza que le he metido, chaval, con la pipa nueva. Pum, pim, pam, pum. Para atrás, ¿sabes? Cada vez más para atrás se iba. El tío. Vale, sigamos. A correr. Ese debe de ser el ladrón de balizas. Tiene aún más pinta de ladrón que el otro. Tiene más pinta que el otro, ¿no? Pues correr más, corre. ¡Me caigo! ¡Me caigo! Se va, se va el ladrón, ¿eh? Aquí está, lo tengo. Aquí está. Vale, bueno. Has usado el especial directamente, te va a posar. Pues aquí tienes más. Vale, ya estoy aquí, no te preocupes. ¿Qué cojones era eso? Te transporta el hijo. Aquí hay pelotas. Yo no sé qué son, pero yo las cogería, no sé. Ah, no, no me deja cogerlas. No sé, no sé, es muy raro. ¡Eh! Sí que me ha dejado. Aquí me ha dejado algo, ¿eh? Con la E. A mí no me ha dejado. A ver, un momento. Por favor. Claro, ¿qué está esto? ¿Qué ha sido aquí? El pueblo alcano. Amigo, el pueblo alcano. Por aquí, por aquí. Dali. Ya, ya. Estoy mirando. Bien, ¿qué haces? Ya sabes ir. ¡Eh! Aquí, aquí, Dali, Dali. Encontrado, encontrado, encontrado. Aquí. Investigad. Cómo me mola este juego. Uniros a las partidas, ¿eh? Cuando me veáis por ahí, familia. Hasta que aunque seáis level más bajo, os leveleamos. No me pasa nada. O sea, si nos sobramos aquí. Queremos dificultad. Yo no sé si voy bien. Sí, vamos bien. Vamos por aquí. Vale. Me encanta la clase esta. Apago motor. Pum, a suero. Por aquí. Perfecto. ¿Por dónde hemos venido? Pues nada. Lo que toca. A ver, vamos a esperar un poco. Vale, ya está, ¿eh? Perfecto. Vamos. Me está gustando esta partida. Me están gustando por ahora todas las misiones. ¡Oh! Zona de no reaparición, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Nos tenemos que resucitar. Aquí hay que plantar mierder. Valiza colocada. Aquí estamos bien protegidos. Y si tuviéramos ya las habilidades. Dale, frente. ¡Eh! Sí, esto es una puerta de salida de ellos. Hay que cambiarse. Hay que irse a otro lado. Aquí dentro, aquí dentro. Y los pillamos con el pasillo, si quieres. Aquí, aquí vamos ahora. ¡Qué leches! ¡Ah, no! ¡Bien, te va a ver! Te transporta al hijo. Nada. Es un cold out. ¡No, pero hay que quedar aquí dentro de la línea! ¡Hay que quedarse en la zona! Vale, ya veo. Hay que quedarse en la zona. Comprendo. Vale, mira. La zona ya va a ser que te va a ver. ¡Nivel 8! Ahí estamos. ¡Qué guapo! Encima con objetivos, ¿eh? No dirás que nos mola, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hasta luego, primo! Lo que hay que fijarse es en la zona de la zona. Ya ves. Allí, allí ya me ha salido un verde. Hay que ir a por el verde. Mira si te ha salido aquí en las escaleras. Vale, entra tú y miro yo. Vale, ves. ¿Ves? ¿Jefe? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Lo quiero! ¡Hasta luego! ¿Lo has matado? ¿Sí? ¿O se ha teletransportado o algo? Sí, lo he matado, lo he matado. Lo he crucificado de una hostia. Los has eliminado. Estos componentes... Lo he puliminado, vamos. O sea... ...y gracias a ti tenemos las herramientas para volver a colocarlos. ¿Qué es esto? Los caídos nos roban y nosotros les robamos de vuelta. No. No apruebo el robo, pero sé apreciar la venganza. ¡Buen trabajo! Ahora nos dan el lot. ¡Buah! ¡Familia! ¡Corazón de león! ¡Un arma azul! Pero aún hay que esperarse a las moradas. Pero nos han dado un arma azul, familia. ¡1.500 de clan! ¡Buah! ¡1.500 de clan encima! ¡Y un arma de corazón del hombre de 94 de ataque, Dani! ¡Ojito, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! O sea, voy a borrar estas armas ya. ¡Fuera! ¡Vale! ¡No nos han dado nada más! ¡Ah! ¡Nos han dado un sniper también! ¡Bum, bum, bum! ¡Armaduras! ¡Armaduras de 90 y pico, chaval! ¡Armaduras! ¡Armaduras! ¡Armaduras también nos han dado! ¡Esto también! ¡Mirad cómo sube el poder! ¡Mirad cómo sube el poder! ¡Buah! ¡86! ¡Ya estamos ahí a tope! ¡Borrar! ¡Hostia! ¡93 de ataque, ya ves, chaval! ¡Sí, sí! ¡94! ¡Y un arma azul! ¡Fusil automático, claro! ¡Es que es un fusil automático! ¡Un fusil automático! ¡Sí, sí, sí! ¿Queréis verlo? ¡Mirad, es este! ¡Este! ¡Este! ¡Oh! ¡Qué guapo el sonido y todo! ¡Uh! ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué? ¿Este? El sniper, chaval. Que solo tengo tres vagas. Que este no lo voy a gastar. Ni de broma, ¿sabes? ¿O qué? Bueno, ¿os ha molado la aventura, familia? ¿Qué? ¿Hacemos otra aventura? ¿O qué? ¿Yo? ¡Sí! Pero no me voy a dormir. ¡Otra aventura! ¡Vamos a darle otra aventura, familia! Teletransportación a un sitio. Que estamos al lado de otra aventura. Y en esta ocasión, hoy vamos a hacer dos aventuras. ¿Vale? Un poco más largo el vídeo. Espero que nos importe. ¿Vale? Y vamos a probar la metralleta y el rifle de sniper. ¡Fuam! Ya estamos. Ahora ya estamos aquí. Ahora le damos al mapa. ¿Vale? Marcamos una aventura que esté cerca. Que la recompensa es equipamiento peculiar. Es la ESO. No es nada para la... Para la partida, ¿sabes? Para nuestro clan. ¡Oh! Bueno, sí. Les ganamos muy bien de puntos. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero igual estas tendríamos que hacer luego, ¿no? ¿O qué? Yo iría a la campaña. Directamente. Yo iría a la campaña. Yo iría a la campaña. Bueno, pues vamos a probar el arma aquí, familia. Y nos despedimos por ahí. Vamos a... Buah! Esta arma mete mucho, ¿eh? Esta arma mete mucho, ¿eh? Esta arma mete mucho. Esta arma mete mucho. ¿Por qué no sabemos aún? Mira, ahí hay un evento. Cómo me teleporto. ¿Quieres que pruebas el evento? Pero cómo me teleporto a ti, cabrón. Dale al mapa. Sí. Y verás una flechita que pone plataforma, zona de aterrizaje. Al lado mío. Y puedes hacer... Viaje rápido. Viaje rápido. Va, que en dos minutos empieza un... Un evento global. Si quieres lo hacemos... A ver si podemos hacerlo. Va, para finalizar el vídeo. ¿Puedes hacerlo? Un minuto cincuenta y dos. Vale, preparemos armas. Igual nos tendríamos que empezar a poner algún talento, pero bueno. Nosotros vamos así de chulos. Voy a marcar el evento global. No lo veo, el evento global aquí. Sí. Pero bueno. Lo veo aquí. Que es lo importante. Vale, evento global. He visto menos armas, mira. A ver. Ostras, cómo dispara, ¿no? Vale. Evento global... Por ahí, no sé por... Uy, uy, Dani. ¡Dani, Dani! Aquí, aquí, aquí. Nos hemos unido al evento. Aquí pasa algo, tío. Guau, guau, guau. Me he metido en todo el lío. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, que le eche. Eh, me han dado aquí verde. Ven aquí. Que aquí dan buen lot. Aquí dan buen lot. Mega ritual, pero son inmunes. Buah, familia. Buen sitio, eh. Para probar. ¡Ah! A lo mejor hay que ponerse uno en un círculo, ponte en el otro círculo. Ponte en el otro círculo, a ver. Eh, que me matan, a mí, que me matan. Se me había... Se me había ido la olla. Estoy chungo, eh. Voy, voy, voy. Tranquilo, voy, 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 voy. Vale, ya estás. Vale, hay uno libre, eh. Hay que darle. Hay que darle a saco. Hay que darle a saco al que está libre. Vale, uno menos. Sigamos. Buah, ¿tú sabes si nos están dando cosas ahí? Me pongo al otro lado. Me pongo al otro lado. Espera, eh. Recargo el arma. Vale. 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 Buah, el rifle este nuevo es una pasada. Vale, ya lo hemos roto, va. A darle. ¡Toma! Vale, ahora en medio, en medio. Buah, ¿qué pasa ahí? Hay que ir, hay que ir. A ver. Voy a coger esto. Ahora F. A tomar por sangre, Dani. No te preocupes. Yo no sé qué pasa ahí dentro, pero flipas, ¿vale? Vale, ya ha salido el jefe final. O sea, yo no sé cómo he sobrevivido ahí dentro, Dani. En serio, eh. Vale, va, mi lado está bien. Vale. Granada, en breve. Vale, granada. Se la he pegado, se la he pegado. Toma. Toma, 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 toma. Eh, ha venido un colega. Ha venido uno a ayudarnos de level 11. Pero no nos hacía falta, chaval. Lo teníamos controlado nosotros, los level bajos. Yuhuu. Eh, o qué, Dani. Bueno, pero nos viene David un poco de ayuda. Un poco de ayuda siempre nos viene ahí. Buah, se está llevando cada tiro en la cabeza, Dani. Impresionante. Se está comiendo, pero vamos. No tiene batido. No tiene batido. Vale, no ha batido. Voy, 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 aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Vale, 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 vale. Te tengo, te tengo, te tengo. Vámonos, 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 vámonos. Ya te tengo, ya te tengo. Hay que darle, hay que darle. ¿Dónde está, dónde está? ¿Lo hemos matado? ¡Lo hemos matado! Somos los cracks, tío. Los hemos cargado a todos. Sí. Familia. Bien hecho. Hoy estáis que os salís. Cofre, 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 Dani, cofre. Oh, súper cofre, cofre no. Súper cofre. Con... PSI termina. Dos. Buah, familia. No me digáis qué pasó. Aquí atrás hay más cosas, eh. Sí, sí. Sí, sí. Por aquí tenemos que ir recolectando de todo. O sea... Y la bola esta... No sé qué me ha dado. Flipas. Flipas. Nada, las bolas estas no son nada, ¿no? No sé, te hace si te cura o algo, no sé. Una pasada como final del vídeo, ¿no? Familia. Súper evento global que nos lo hemos currado aquí. El ami... Eh, aquí, aquí detrás, Dani. Investigar, investigar. Aquí, Dani. Aquí. El amigo Dani y yo nos lo hemos currado enterito. Hasta que han llegado estos, pero no, ya no nos hacía falta. Pero... Vale. Investigar. Ahí estamos. Vale. Y encima hemos probado el arma esta nueva, que es buenísima. Pero luego hemos descubierto que la pistola hacía mucho más daño. O sea que... Pero mirad lo que nos han dado. La Victoria 6, que es el arma que nos gusta, que parece la 1942. O sea, la 1911, perdón. Y mirad lo que nos han dado aquí. Mirad, mirad, mirad. Pese ahí termina. Buah. Todas estas armas. Ah, pero la corazón es mejor aún, eh. La corazón es... ¡Pero mirad! ¡Ostras! ¡Mirad qué arma! ¡Uh! ¡Uh! Y a ver la otra. De fuego encima. O la pistola que nos molaba. Encima de fuego. Que la probaremos en el próximo capítulo, familia. Espero que hayáis disfrutado mucho. De verdad, me quedo haciendo el super baile para vosotros. Si os quiere. Si os ha gustado. Suscribiros. Dadle al like. Unirnos a la familia. ¡Ay! Muchas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte del Tito. ¡Woohoo!